Mi nombre es Epifanio Leyva Ortega, me dedico a la venta de pulque. Cuando yo boxeaba, mi hermano me decía, mira Epifan, el vino, las mujeres y el box no se llevan. Entonces me ofreció trabajo y yo pensé, dije, bueno, pues aquí están las mujeres, están al chupe y hay bronca. Aquí me quedo y ahí fue cuando me inicié de negocio del pulque. El pulque es un dicho y dice bien, te acuestan dos y amanecen tres, afrodisíaco. ¿Por qué? Porque tiene una agravación de alcohol natural. Tiene, en la cerveza, el alcohol te baja potencia sexual y el pulque no. El pulque hace que amanejes como el tololoche de acámbaro, bien templado. Yo ahorita tengo 12, 13 hijos. Aquí hacemos unos curados que están fuera de los normales. Nosotros hacemos combinaciones de otra clase de frutas con grano y nos ha dado buen resultado. Para mí es importante convivir y tratar al cliente bien y darle confianza que venga para que no haya pleitos, para que estén tranquilos, para que tomen bien y haga amistad. Aquí, si tú te das cuenta, es como una familia. Todos vienen, todos se hablan, todos me saludan. Y yo los quiero mucho también a ellos, a la clientela. A todos, aunque sea la primera vez que vengan, es del mismo trazo. Unos novios, se casaron y después de la iglesia, se vinieron a brindar aquí a la pulquería. Porque aquí se conocieron. El pulque, para mí, es un alimento, el alimento del pueblo. Si quiere que sus hijos crezcan fuertes y sanos, dele pulque de la hija temprano. ¡Suscríbete al canal!